Beirut, considerado como el París del Medio Oriente Con todas las comodidades de una capital del primer mundo Pero con una historia de guerras continuas que sus habitantes nunca olvidaron Beirut es la capital de Líbano, el país de Oriente Medio con más diversidad religiosa Con más de 18 religiones distintas También es el país con más refugiados per cápita en el mundo La gran mayoría son refugiados de la guerra Durante la filmación del video del tema guerra Decidí ir hasta la frontera de Siria con Líbano A documentar parte de la vida de los refugiados sirios en los campamentos ¿Qué piensas de los países? Los países grandes que siempre están atacando pequeños Lo que pasa en el mundo todo el tiempo ¿Puedes ir a uno de esos países porque son más seguros? Aún en los países que están atacando pequeños Son los que están atacando pequeños Son los que permiten desigir a la provincia Y están todas sus familias Y si dicen que son más de las comodidades Son los que dicen que son más de las que dicen No, no, ni siquiera de acá Si nos quedamos aquí Tenemos que ser una ciudad de Suria y Lebanon Nosotros no somos ni un país de Estados Unidos No somos una ciudad de Estados Unidos No somos una ciudad de Suria No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What do you guys think about war? Do you think it's good? Do you think it's an honor thing? It's about power. Do you think it's bad? It's wrong? What do you think about war? What kind of music do they like and what kind of food? Like I want to know them better in terms of taste. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo pongo a rezar